Más de 20 niños adoptados de China y sus padres estadounidenses se reunieron en la residencia del cónsul general chino en Houston, Li Jiangmin, el sábado para aprender sobre China. En el evento, el diplomático pronunció un discurso en el que elogió a las familias estadounidenses por darles amor a los niños chinos y permitirles vivir una vida feliz. En el evento, las familias también pudieron acercarse a la historia, la cultura, la educación y la economía de China. Tenemos mucha interacción con China, en fabricación, en todo. Una compañía estaría encantada de tener un hijo que es literalmente mitad chino y mitad estadounidense. Entienden la cultura china, entienden a los chinos y cómo interactuar con ellos. Y les dije que si estudian mucho y les va bien, pueden tener muchas más oportunidades. Según cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre 1999 y 2018, alrededor de 81.600 niños chinos fueron adoptados por familias estadounidenses. Con información de la oficina en Houston, Estados Unidos, Noticias Xinhua.